Bueno, 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 hola a todos, soy Akibe. Antes de empezar el vídeo os voy a recordar, si os gusta el vídeo dadle me gusta, suscribíos al canal para ver mucho más contenido relacionado con el cosplay de Mases y dadle a la campanita para que Youtube os avise de que subo vídeo todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde de obra española, compartid el vídeo si lo veis necesario y ahora sí, vamos a empezar. Vlogs de una Cosplayer es una serie mítica en este canal que bueno, es donde os comento todas mis experiencias personales dentro de lo que es el mundo del cosplay y todo lo que he vivido haciendo cosplay y todos los detalles de cada uno a medida que va pasando el tiempo y a medida que los voy haciendo. Actualmente este vídeo se está subiendo en 2021, pero por ahora estamos hablando de 2019 y os voy a comentar hoy el cosplay de Yu Watanabe de Love Life. En los años de 2019, cuando todavía éramos unos niños inocentes, terminé la universidad. Tuve bastante suerte en ese sentido y justo la terminé un año antes. Y entonces cuando ya terminé todos los entregas, todo y ya era como me graduo y ya tengo tiempo y al fin ya era hora, ya era hora de tener tiempo para mí. Pues es cierto que hasta ahora había estado haciendo cosplays versiones fáciles, más sencillos de lo habitual, no hacía un traje completo ni props a tope ni nada de eso. Yo me centré más en qué me apetece, porque tanto tiempo tener que estar haciendo tantas cosas que la universidad me declamaba o me pedía, en ese momento dije, ¿qué me apetece? Sí, me apetece hacer otro cosplay sencillo, pero que sea refrescante. Y en este caso elegí a Yu Watanabe de Love Life. Ya previamente había hecho lo que es la versión de uno de los del juego de la aplicación de móvil, que estaba bastante viciada, ya lo dejé hace tiempo, hace bastantes años ya. Este canal, hice vídeos relacionados con eso y es increíble. El caso es que me puse a pensar y dije, joe, ya que tengo la versión de Nozomi de la primera temporada de Love Life, una versión en plan Halloweenesca, pues me dije, voy a hacer una versión relacionada con la segunda temporada de Love Life y elegir un personaje. Descarté Kanan, a pesar de Kanan. Quiero recordar que era Kanan. Decidí descartarla por el hecho de que me encantaba, pero no era mucho mi estilo y además es un personaje que tiene el pelo azul. Y yo ya estaba cansada de lo azul, estaba cansada. Por eso este fondo es verde y no temática azul como Yu. Yu es amarillo, azul o rojo y he elegido justo un verde. Pero bueno, yo que sé, yo que sé. Me apetecía, hoy tenía el día verde, oye. Hoy tenía el día verde. El caso es que me dije, Yu es mi segunda favorita y es como muy refrescante, muy enérgica, muy positiva. Es algo que necesitaba en este momento y dije, venga, me voy a dar fuerzas para empezar de nuevo, seriamente, otra vez con el cosplay. Aunque realmente no lo dejé, pero sí que es cierto que le quité como un poco más de importancia con eso de centrarme 100% en la universidad. Pues me decidí esta vez centrarme 100% en algo sencillito, pero divertido. Entonces decidí hacer a Yu una versión bastante light, deportiva. Y era distinta, la verdad. Era una versión de estas del juego también. Entonces me dije, me encanta y tal, voy a hacerme una gorra, va a ser todo chulo ahí, súper guay. Y en este caso, pues decidí con Yu volver y dar nuevos pasos en lo que es esto del cosplay y sobre todo en los vídeos de YouTube. Incluso tenía lentillas, demás, tenía todos los recursos, tenía una camiseta, tenía cositas que podía usar. Entonces lo tenía todo a mi favor, realmente. Debo decir que Yu, esta versión, esta versión de Yu, es como deportiva y tal, divertida, optimista, que bueno, en sí Yu es así. Pero la cosa es que dije, vale, es como más deportiva. ¿Qué me inspira? Yo sé que Kanan era más de bucear y tal, pero claro, Yu, ¿cómo? Entonces interpreté, digamos, esa versión para el tenis. Y decidí que era tenista. Y digamos que, bueno, tenía relativamente cerca una pista de tenis y lo aproveché. Aproveché la ocasión para ir a hacer fotos ahí, así que todo fenomenal, era... Todos los astros se habían alineado para yo poder trabajar en este cosplay y poder lucirlo y poder tratarlo y disfrutarlo. Así que, contenta, contenta. Es que incluso diría que toda la ropa prácticamente es normal. Y aquí lo principal fue el primer cosplay que decidí aplicar modo faja. Digamos que es como un poco para formalizar un poco el cuerpo, pero no de una forma tan fuerte como puede llegar a hacerlo un corsé, sino más delicado. Más suave para el cuerpo, vamos a decirlo así. El caso es que me lo puse por primera vez para hacer un personaje que hace deporte en el photoshoot. Pero aún así, no quedaron mal las fotos. Me sorprendió que me quedase así bien y al poco rato como que ya estaba un poco más habituada a llevar eso. Así que bastante contenta acabé. Por lo tanto, hice bien en decidir eso, la verdad. Normalmente en los vlogs de una cosplayer siempre os suelo hablar de lo que es mi pensamiento, de por qué he decidido hacer ese cosplay. Y luego unos vídeos después os comento cómo hice el cosplay y además también cómo fue el photoshoot. Así que hasta aquí el vídeo. Os he comentado un poco por qué decidí hacerlo, cómo decidí hacerlo, si me gustaba más, me gustaba menos. Debo decir que yo me gustó, pero es un cosplay que he olvidado rápidamente. Pero debo decir que en las fotos tenéis que verlas en cuanto las empiece a subir a WorldCosplay. Las empezaré a subir a Instagram y tengo muchas ganas de que las veáis. Porque son como muy refrescantes, son muy guays. Y se acerca el verano y seguramente por mediados de verano o finales de verano podáis ver fotos de Yu. Así que estoy muy contenta. Voy editando muy despacio porque soy una lentorra. Pero, pero en lo que hay. Así soy y así me queréis. Así que nada, en el próximo vídeo os comentaré cómo hice el cosplay. Pero bueno, tenéis también en el canal un speedcreating de Yu. Así que estáis tardando en ir a verlo. Os lo dejo aquí en la tarjetita. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle me gusta si ha sido así. Suscribíos al canal para ver mucho más contenido del estilo y otras muchas cosas. Y dadle a la campanita para que os avise a YouTube de que subo vídeo todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde hora española. Compartid el vídeo si lo veis necesario. Abajo en la descripción tenéis todos los links a mis redes sociales cotilleadas porque entre ellas está la de los directos. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo. Y ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo.